¡Cuidado que se ha enfadado y te pega kia, kia! ¡Cuidado que se ha enfadado y te pega kia, kia! ¡Guanito, puma, puma! ¡El Karateka, puma, puma! ¡Cuidado que se ha enfadado y te pega kia, kia! ¡Guanito, pamba, pamba! ¡El Karateka, pamba, pamba! ¡Cuidado que se ha enfadado y te pega pamba, puma, puma, kia, kia! ¡Guanito, pame, pame! ¡Guanito, pame, pame! ¡El Karateka, pame, pame! ¡El Karateka, pame, kame! ¡Cuidado que se ha enfadado y te pega kia, kia, kia! ¡Cuidado que se ha enfadado y te pega kia, kia, pamba, puma, puma, kia, kia! ¡Cuidado que se ha enfadado y te pega kia, 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 pama, puma, puma, kia, kia! ¡Cuidado que se ha enfadado y te pega kia, 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 kia! ¡Cuidado que se ha enfadado y te pega kia, kia, paga! ¡ Grözio y te 선생님mente! ¡Suscríbete al canal! ¡Guanito paja päätグna paja! ¡Guanito, p contrepa! ¡CkenDA! ¡Guanito, p Virgin! ¡Guanito, pinta! ¡Guanito, pinta! ¡Camos mismo en el mes! ¡Guanito a los también!